Estos son nuestros titulares. Hospital César Uribe Piedraíta de Caucasia hace rendición de cuentas ante la comunidad sobre sus aspectos administrativo, financiero y asistencial durante la vigencia de 2013. Las unidades de reparación de víctimas y restitución de tierras hacen socialización de la Ley 1448 con medios de comunicación de Caucasia. En Caucasia hay alerta amarilla por aumento en el caudal del río Cauca, lo que podría generar inundaciones en barrios ribereños. En Medellín se celebró la fiesta de la cultura versión 2014 con el lema Antioquia diversas voces. Bajo Cauca Noticias fue invitado al evento. Les contaremos los detalles. Osense y oleoductos de Colombia socializan en Caucasia los ajustes al programa de respuesta por derrame de petróleo. A la charla asistieron los organismos de socorro del municipio. En la fiesta de la cultura 2014 se realizó el lanzamiento de los planes sectoriales de las artes y la cultura. Los representantes de la cultura en el Bajo Cauca opinan sobre el tema.